Saludos Paola y amablemente a la audiencia de Enlaces Noticias. A esta hora en el despacho del titular de la Secretaría de Educación, Oscar Ramillo, porque se ha pronunciado, como lo hemos visto, el Sindicato de Educación de Santander en torno a esa convocatoria e inicio del calendario escolar el próximo 9 de enero. Señor Secretario, manifiestan los profesores que podrían irse a un paro porque ellos lo que indican es que el 15 de enero es su entrada. ¿Qué podemos decir? Buenas tardes. Pues la resolución se mantiene en lo que tiene que ver con el calendario escolar. No es una decisión autónoma de lo que tiene que ver con la Secretaría de Educación. Es una directriz y es en cumplimiento de la norma por parte del Ministerio de Educación Nacional. Ellos están reclamando una semana, la semana entre el 4 y el 8, que es una semana de recuperación de clases y de tiempo libre de ellos, los docentes, y que nosotros a partir, le contaríamos las semanas, a partir del día primero de diciembre, tienen derecho a cinco semanas, se le cuenta la semana del 4 al 8 y de ahí en adelante hasta el día, la última semana que se cumple, para ellos ingresar el día 9 de enero. ¿Esta fecha de 9 de enero es igual en Santander, en otros lugares del país, porque manifiesta el vocero de los educadores que no ocurre eso en el resto del departamento? El departamento de Santander me acabo de comunicar con la secretaria y con el director de calidad y tienen la misma fecha. Ellos salieron a vacaciones el día 7 de diciembre y inician clase el día 9 de enero de este año. Nos anuncia que van a ir al 9 a clases, pero a una asamblea donde se podría decretar un paro, ¿qué decir? Pues nosotros estamos dispuestos al diálogo, nosotros no estamos tergiversando ni manejando una información diferente a la que se maneja a nivel nacional. Lo que estamos haciendo es darle cumplimiento a lo que establece la norma de sus cinco semanas de vacaciones y lo que estamos haciendo es dando estricto cumplimiento a la ley. La información que se genera aquí en el despacho del Secretario de Educación se mantiene a la fecha del 9 de enero como inicio del calendario escolar en Barranca Bermeja. Continúan ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes.